Después de la batalla se utiliza, lógicamente, como una posada de despojos para echar los despojos de la batalla. En ella hemos documentado todos los restos de armamento causante de la muerte, así como restos de individuos y de animales que formaban parte de aquella batalla. La batalla de Alarcos Incorporamos a partir de este panel el paisaje y nos introducimos en lo que fue la batalla de Alarcos. Si nos situamos donde está este cuerpo de ejército, que sería el cuerpo principal al mando de Abu Yaya, con la enseña califal, estaría el cuerpo principal del ejército almohad. A la derecha, el ala derecha, estaría ocupada por los andalusíes, por los hispanomusulmanes, y el ala izquierda por los magrebíes. Y justo delante estarían los voluntarios. Detrás de todos ellos, la retaguardia, estaría Al-Mansur con sus tropas escogidas y con su guardia negra. Al-Mansur con su guardia negra.